La serie de tornados arrasó el sur del país dejando al menos un muerto. Miren esta casa en ruinas en Georgia, da cuenta de la furia de los torbellinos. El techo, ahí lo ven, ya no existe. El patio tapizado de escombros. Destrucción masiva también en el condado Yazoo en Mississippi. Allí los tornados destrozaron varias casas móviles, arrancaron árboles de raíz. También se cayeron árboles y enormes letreros en Carolina del Sur debido a los vientos y aguaceros que además inundaron las principales vías. Todo es consecuencia de una tormenta invernal que en otras partes se está azotando con nevadas muy fuertes provocando aparatosos accidentes. 65 millones de personas desde Texas hasta Maine se mantienen bajo alerta. Bryant falleció hoy a los 41 años cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto...